Es muy fuerte todo lo que pasó acá antes de Argenomics, muy fuerte todo lo que pasó acá y terminó una discusión sobre si Mercedes Sosa, ¿por qué no un chale? Yo dije que a la nena le hubiese encantado verme bailar así su tema. Estamos protegidos y cuidados por Grupo Argenomics, los test PCR en salida. El método que resultó ser más simple, seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados, la toma de la muestra por saliva es súper fácil. Se reconectan 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Grupo Argenomics brinda soluciones de cuidado para empresas. Más información querés? Arroba Grupo Argenomics o en argenomics.com. Sí, estamos listos para hablar de deporte porque se viene Urbana Play Club el sábado de 8 a 10, pero antes. Bien, viene el chivo. Es así Urbana Play Club, es el sábado de 8 a 10 de la mañana. Exactamente. Entró más raro que sex en la carta de Lali. Alternativa. Fue inmediatamente lo que pensé, quiero que sepa. Pero Lali, Mariano Almada y Martín Pachiller. ¿Qué han puesto? Deportivo. Pero bien. Mariano Almada, Martín Pachiller, Sofí Martínez. Correcto. Bueno, nada, les quiero contar las novedades del mundo del deporte, básicamente. Eso es lo que sucede en este momento. ¿Qué? Así que, no, porque hay muchas novedades del mundo del deporte. Ya están los finalistas de la Copa de Gualtores. Ayer vi un poco de, perdón, siguiendo a Sofía María Martínez. Sí. Mateo. Igual no puede decir partido del año en un año de mundial. Completamente de acuerdo. Pero, hasta el momento. Pero, ayer siguiendo la Sofí, me puse a ver Vélez Flamengo. Ah, bien. Y arranco en acero con el Oso Prato. Ay, a los 21 minutos. Y dije, easy, 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 y no. Pero igual dejaron todo, era imposible, pero arrancó como, ah, hay una ilusión. Sí, bueno, Prato dijo, dimos la cara, 2 a 1 perdió Vélez ayer. En el total fue 6 a 1. Era muy difícil, dejaron todo. Muy, pero muy difícil. No solamente por ya la diferencia que había, el 4 a 0 en el partido de ida. Eso, Morán, ya arrancás muy, muy abajo. Es una heroica, pero a otro nivel, el hecho de poder dar vuelta a ese resultado. No sucedió, no solamente era difícil desde el resultado agultado, sino también en las figuras que tiene Flamengo. La realidad es que el fútbol brasileño con sus equipos más importantes están en otro nivel por los nombres que tienen. También por el funcionamiento, la final va a ser entre dos equipos brasileños, como sucedió también el año pasado. En este caso van a ser Paranaense y Flamengo. No hay apellidos, viste que los futbolistas brasileños no hay apellidos. Sí, no hay apellidos, muy buenos. Pero bueno, la cuestión es que esos dos equipos van a ser los finalistas. Vélez fue eliminado ayer, pero hizo una muy buena Copa Libertadores, dejando en el camino a River, también a Talleres. Pero está mal el campeonato argentino, Vélez, ¿no? Sí, sí, bueno, eso pasa, y le pasó también, por ejemplo, a Talleres. Estoy sin palabras. Porque hay planteles que no tienen una plantilla tan larga, entonces cuando priorizan un campeonato, descuidan el otro inevitablemente. Bueno, a Vélez le pasó que no viene bien en el torneo local, sí, hizo una muy buena Copa Libertadores a Talleres también, por ejemplo, y esto sucede. Tiene que dar la vuelta, si quiere clasificar otra vez a una Copa, si quiere no tener problemas, obviamente con los promedios, los clubes deben también atender el campeonato local. Pero bueno, esas son las novedades con respecto a la Copa Libertadores. También hubo mucha acción a nivel internacional. Champions League. Ayer viva a Yermio. Champions League. Excelente. ¿Vas a hablar de la usada automática? Ay, me enamorése muchísimo que vos digas así. Champions League. Se pone feliz con cosas. La Champions League. Con eso, con las pequeñas cosas. Gracias. Sí, y te digo... Hice en la casa la gente subir por la escalera. Hoy hice subir a Azuka por la escalera. Ayer me hizo a mí subir. Hoy subí por la escalera. Me acordé de Sofía y me dijo, qué bien. Estoy militando a la escalera. Bueno, hablamos hoy en la mañana de la historia del Cholito Simeone, que ingresó, cumplió su sueño de jugar la Champions y a los tres minutos de haber ingresado convirtió un gol. El padre jugó con Diego. Sí, es cierto. Y también tiene una particularidad que el Cholo Simeone, cuando debutó en Champions, también convirtió ese mismo día. Así que se dio una similitud muy particular. Bueno, volviendo al tema Champions, entre los resultados más destacados porque tienen argentinos, Atlético Madrid ganó sobre la hora. O sea, en el último segundo del partido le ganó 2 a 1 al Porto. Ingresaron Rodrigo de Pol, también Angelito Correa, y obviamente el Cholo Simeone, que se volvió absolutamente loco cuando convirtió el 2 a 1 al Atlético Madrid ya sobre el final del partido. Barcelona le ganó 5 a 1 al Victoria Pilsen, no porque es argentino, sino porque es un resultado que se destaca. El Inter perdió 2 a 0 frente al Bayern Múnich. Ese es el que vio ayer. Antón Martínez fue titular. Sí. Ese partido fue el que vio ayer mientras entrenaba. Joaquín Correa ingresó desde el banco. Pero bueno, lamentablemente el Inter, que está en un grupo muy, muy jodido con el Bayern Múnich, con también Barcelona y Victoria Pilsen, la tiene complicada y arrancó mal ayer de local, perdiendo 2 a 0 frente a uno de los candidatos, el equipo normal del Bayern Múnich, que le ganó 2 a 0. El Napoli, lo que decíamos del Cholito Simeone, le ganó 4 a 1 al Liverpool. Resultado tremendo en un partido disputado en el Diego Armando Maradona y Tottenham, en el cual jugó Cuti Romero, le ganó 2 a 0 en la arcella. El Diego Armando Maradona ex San Paolo. Bueno, sí, 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 es donde jugaba Diego Armando Maradona, que lo que tiene es cuando muere, recién ahí se le puede poner el nombre, entonces... Ah, ¿sí? Sí. ¿En todos los estadios? Ni bien murió... No, en todos no, porque está abierta. Acá no, acá está abierta. En Italia, bueno, ni bien pasó eso, ni bien murió Diego, se le puso el nombre al estadio del Napoli. Bueno, eso con respecto a la Champions, también se jugó Copa Argentina. Quilmes empató 1 a 1 con Deportivo Madrid, terminó pasando por penales Quilmes, que es el próximo rival de Boca en la Copa Argentina, y Talleres le ganó 2 a 1 a Newells y también accedió a la próxima fase. Vi un rato, hice zapping entre Flamengo y Vélez y el US Open. Tremendo partido se jugó ayer en el US Open. ¿No? ¿Vos lo viste, Vé? Ya no llegué ahí. ¡Ay! Solo sabía para Brujas, Bayern Leverkusen, es todo lo que te iba a decir. Te iba a preguntar... ¿Qué estás jodiendo? Te iba a preguntar por el offside automático, porque lo van a aplicar en el manete mundial. Automático, que es el próximo disco de María Becerra, ¿no? Que está al salir. Exactamente, que hoy voy a ir al evento. Pero digo que anularon un golazo de Leverkusen por un dedo y digo... Esto va una polémica que va a hacer. Este dato me va a servir. Sí, muchos dicen que están arruinando el fútbol. Bueno, van unos y los brujas... Yo coincido. ¿Qué están arruinando el fútbol? Sí, una poronga. Los argentinos están yendo a Bologna. Perdón que opine con altura, pero la verdad una poronga. No entendí la sutileza. Sí, un desastre. Pero continúo con lo tuyo. Bueno, lo que estaba diciendo es US Open. Para mí está para ver, es un torneo espectacular. Ayer, de hecho, estuvo Juan Martín del Potro en las transmisiones de ESPN acompañando los partidos, comentándolos. Comentando un partido en particular que se dio a la noche y fue tremendo entre Alcaraz y Yannick Zinner, entre el español y el italiano. Son dos de los jugadores que para mí van a ser los mejores de la próxima década. Ya lo son ahora, pero digo, tienen toda su carrera por delante. Yannick Zinner tiene 21 años, Alcaraz 19. Bueno, ganó Alcaraz en cinco sets. Un partidazo. Un partidazo. Te digo, los puntos que se jugaron fueron una cosa impresionante. Así que para recordar estos nombres que ya están dentro de los más importantes del mundo. Alcaraz. Alcaraz, español. De hecho, le dicen que es el sucesor de Rafael Nadal ya hace un tiempo largo. Él prefiere que le digan Carlitos para no ponerle ese saco tan pesado. Ese es fácil. ¿Y el otro? Yannick Zinner. ¿De dónde es Yannick? Pecador. Decirle Zinner. Zinner. Zinner, italiano. Zinner, italiano. Tiene todo menos pinta de italiano. Bueno, los Copa Davis no están yendo para Italia. Sí, también, porque van a estar disputando Copa Davis. Ahora, en septiembre, se está jugando. Argentina ya tiene equipo definido. Está Fran Cerundo, lo está Diego Schwarzman, está también Seba Baez y la dupla Horacio Ceballos y Machi González. Con el capitán Fede Coria. No, Fede Coria no es el hermano. No, el hermanito. Guillermo Coria, el gran Guillermo Coria, que es el capitán argentino. Así que también tenemos actividad de todos los colores. Pero lo último que quiero decir, Argentina, la selección de volei, juega hoy los cuartos de final del Mundial a las 12 y media frente a Brasil. En minutos. Partidazo. Partidazo contra Brasil, cuartos de final del Mundial. Ah, pero ese partido. Muy bien, pero Argentina viene a ganar muy bien en los octavos frente a Serbia y encontrar un gran nivel, eso nos da también expectativas para que hoy ganen este partido muy jodido que tenemos contra Brasil. Va a ser 12 y media si lo quieren seguir. Y además también a nivel selecciones, Argentina juega contra Venezuela en los cuartos de final del AmeriCup. Hablo de básquet, así que también vamos a estar pendientes. Eso va a ser 17-40. La AmeriCup, que se juega en Brasil, va a jugar la selección argentina cuarto de final frente a Venezuela. Sí, Prigioni. Bien. Prigioni es el técnico argentino. Y hablando de básquet, este fin de semana, el sábado, Manu Ginóbili ingresa al Salón de la Fama del básquet. Así que ahí vamos a estar también muy atentos a lo que pase el sábado de la noche con Manu Ginóbili. Yo soltaría un Murciélago en homenaje en el evento. ¿Qué? Un Murciélago. Un Murciélago. Sí, porque el momento más heroico de Ginóbili en la NBA es cuando bajó el Murciélago en una piña en medio de un partido. Yo pensé que era en los Juegos Olímpicos. No, el movimiento más heroico de Ginóbili en la NBA es que se murciélago. Por favor. Bueno, y además el fin de semana se viene el superclásico, pero ya vamos a estar hablando mejor mañana de todos. No podés hablar adelante de In the Name of Love. Ah, y él trajo su remera y yo... Ah, mirá, no lo había pensado. De ese disco. Ahora que me decís. Mirá, el mismo disco. Oye, ficha de... Mirá, ahora voy a cantar, Zuka. No, Zuka, llévatelo. Bye. Bye.